sorpresa balazacas hoy vamos a hablar de la tan potente y gran consola de nintendo switch pero por ahora sabemos que ya han sacado tres juegos para switch y ya los desarrollaron bien y están para switch que son el celda switch 1 y 2 que son juegos minijuegos que no tienen nada que ver con mario o sonic o el de leon celda bueno vamos a buscar juegos que se va a lanzar primero vamos a empezar por la mascota de nintendo mario obviamente el juego de mario que viene siguiente tengo un vídeo sobre eso tengo un vídeo sobre eso está en la lista de esta en mi lista de producción que dice análisis y codicia vayan a verlo bueno que tenemos aquí el gran y esperado juego de mario que lo va a ser saliendo un poco del tema del espacio de salvar a la princesa mario bros mario galaxy mario sports mix bueno que tenemos en mario que tenemos en mario super mario odyssey de acuerdo con estas fotos el juego se mienta en una ciudad parecida en nueva york la verdad no se parece nada sol y aventura si están pensando en eso tengo el vídeo si quieren verlo vayan a la lista de análisis del curso que estoy hay un mundo de desierto un mundo de vegetales que parece a unos cristales un mundo que se parece a planet wiz pero que no es planet wiz bueno en fin esta foto esta foto por lo visto se ven bastante detallada ahora el gorro de mario tiene vida y esto no es como es y miren esta foto muy bien esto es extraño Bowser tiene un traje y hay algo que no entiendo si su sucapación tiene unas espinas como le cabe el traje la próxima vez no uses ropa como en todos tus juegos pero no hagas esto Bowser y Peach de Rocheberg bueno esto no tiene nada que ver con el vídeo sigamos en fin la área va por ciudad puede ser para los edificios su gorra puede volar puede usar románticos va a estar en un mundo con todos los enemigos nuevos y se lo aclaro bueno en fin esto es lo que va a ser mario 16 para muchos ahora vamos con algo de no se vamos a ver bueno vamos a continuar con un juego que ya muchos sabrán cual es realmente se pregunten porque estoy usando corbata bueno quería vestirme como como es que se llevan esos tipos con traje en la oficina bueno no me acuerdo en fin bueno el siguiente juego es ya sabrán cual Sonic Force juego saldrá para consolas PS4, PC que tal vez esta no lo vaya a soportar no se porque Xbox y como estamos hablando de este tema la Switch yo me pregunté desde que anunciaron esto como adaptarán la jugabilidad de Sonic a los mandos de Switch algo que yo me pregunto muy seguido todos los días no se me parece extraño porque la Switch al mismo tiempo que es una plataforma de mesa también es una plataforma portátil como las DS o las Game Boy me pregunto si Sonic Force se podrá jugar en portátil y Sonic Mania al igual que muchos también me pregunto eso si Sonic Force y Sonic Mania se podrán jugar portátil porque un juego con con una potencial debe tener potencial la portátil para correr el juego no vaya a ser que el juego corra lento por la impotencia de de no estar conectado al cargador de la Switch que creo que es esa cosa que viene con el mando que se parece al Gamepad pero que no es el Gamepad pero bueno en fin ese tema es algo detallado voy a hacer un video sobre la Switch bueno lo estoy haciendo ahora de hecho estoy haciendo sobre la Switch y sobre los juegos que van a salir bueno en fin por favor para quien tenga la Switch que me lo diga en los comentarios o quien se la vaya a comprar como sea bueno en fin me pregunto eso como adaptarán la emulación y la jugabilidad del Sonic Forces al mando de la Switch bueno como sea que lo hagan complaceros Nintendo y colaboran muy bien con Sega porque ya has colaborado muy bien con Sega y no quiero que su eterna amistad se arruine por favor que ya tuvieron revalidad en los 90 no quiero que se vuelva a repetir eso bueno vamos con el último juego que también es de Sonic voy acostumbrarme más a hacer videos de día porque me voy a hacer de día que... que de noche porque... si no tengo una mayoría de mis videos son de noche vamos con el último juego Sonic Mania juego que se está desarrollando por Christian Whitehead Headcanon y Pagoda West Games y... mucha gente y es más este juego Sonic Mania está desarrollado por gente que creaban que creaban fan games fan games como el de Sonic Aventure 3 Sonic War Sonic War Sonic War Sonic Time Twist con un gran fan game que tomó como 11 años de desarrollarse y este juego saldrá para verano en caso de que no termine para verano se pondrá para invierno en cuanto también saldrá Sonic Force en fin en este juego vamos a tener tres personajes jugables en la Switch Sonic Sonic Tails y Knuckles la enchilada la enchilada bueno en fin como sea Sonic Mania es un juego que promete mucho en 2D y... quiero la edición colexivista también aparte va no sé si será para PC pero bueno eh... necesito la tarjeta que viene con el... la edición para descargarlo en caso de que no sé ya voy a ver que puedo hacer si puedo hacer un... un... eh... video con el... bueno también hay otros juegos que creo que saldrán para la Switch como por ejemplo uno llamado Mario Star Sport creo que se va a llamar que... creo que es para Nintendo Nintendo 3DS también que va a salir y aparte eso no evita que... que Nintendo haga una versión para Switch pero bueno por ahora tenemos los de Zelda y los Switch 1 y 2 que son minijuegos cualquiera pero que no tienen nada que ver con sus sagas no tienen nada que ver con Pokémon ni con Link ni con Mario bueno eso fue... claro bueno suerte al que tenga la Switch si quieres ver más especulaciones y más temas que tengan que ver con la Switch aquí abajo voy a dejar el canal Puerto al sótano de un amigo que tiene la Switch y que ha hecho muchos temas en comparación a eso muchas gracias por mi atención en este video chao